Se me falla como si va que lo siento Y se me falla como si va que lo siento ¡Váganlo de ruedas, háganlo de ruedas! ¡Váganlo de ruedas, háganlo de ruedas! ¡Aquí la ruedas, a quí la ruedas! ¡Aquí la ruedas, a quí la ruedas! Quien a ser consciente, que pasa el más siente Que pasemos quefe, que pasemos quefe Loco está bailando, loco está bailando Loco está bailando, loco está bailando Abrahnce, abrahnce, abrahnce Lo que decían la infancha A saltar, seguridad A ver lo que en uno cuando se bien a una sauce de la pinta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Va a girar la rueda! Marapitito. ¡Va a girar la rueda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tú! ¡Gracias a tú! ¡Gracias a tú! ¡Hacame aire! ¡Gracias a tú! ¡Gracias a tú! ¡Vamos a pedir la quinceañera pero vamos a pedir una pareja una pareja de novios o de esposos una pareja, queremos un hombre y una mujer hombre y mujer queremos un hombre y una mujer que sea pareja, que sean novios que sean novios o esposos bueno, lo que traigan de noche no hay bueno, pues entonces una damita y un caballero no más que no sean primos ni hermanos hombre, no hay que participar a ver, que pase la hermana de la quinceañera a ver, a ver, a ver son amigos ustedes, ustedes son amigos sí, ok, vamos a pedir que va a quedar un puente un puente, un puente hagan un puente así y todos, todos vamos a hacer una rodita mixta un amigo, hija buena viborita buena viborita buena viborita buena viborita buena viborita buena viborita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!